Este acuerdo, perdón, para proteger nuestra cuenca. Punto uno importante. Punto dos. ¿Por qué estamos aquí? Ustedes aprecian al lado izquierdo de ustedes a los niñitos que están en las escuelas deportivas. Un gobernante no solamente tiene que pensar en ladrío, fierros y cemento. Tiene que pensar en formarse en sus manos íntegros. Educación, deporte, cultura y salud. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué hemos hecho desde que asumí la gestión? Por formar las escuelas deportivas en todos los distritos, en compañía y un trabajo coordinado con nuestros alcaldes provinciales y distritales. Porque el niño debe hacer deporte. Hoy la tecnología nos lleva a que el niño esté mucho tiempo sentado. Nuestros jóvenes que ustedes ven aquí son jóvenes que todos los sábados, gracias a la confianza de sus padres, van a las escuelas deportivas de la región. ¿Y saben cuántos niños hacen deporte en toda la región cada sábado? Tenemos 8.000 niños en fútbol y 7.000 niñas en vole. 15.000 niños en toda la región. Usted se va a 4.500 metros. Ahí encuentra un profesor de fútbol y de vole financiado por la región. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Que nuestros niños en la región puedan hablar otros idiomas. Y que no le cueste al padre. Porque muchos de los que somos padres de familia queremos que nuestros hijos aprendan otros idiomas. ¿Tenemos escuelas de idiomas en la región? No teníamos. No teníamos. Y fue una promesa en campaña electoral. ¿Qué es lo que va a permitir que estos niños que están a la derecha y que se han inscrito, que son más de 640 niños, 642 niños inscritos, A partir de hoy, queridos padres de familia, gracias por matricular a sus hijos, a partir de hoy, esos niños van a recibir clases de quechua, inglés, francés y chino mandarín, sin costo alguno para los padres y gratuitamente para nuestros niños. Entonces decidí que hay que capacitarlos. Hablábamos con Microsoft, maestros de su provincia se capacitaron y luego fueron a sus aulas a capacitarlos. Y hoy yo quiero felicitar, estimadas autoridades, a mis maestros de toda la región, porque no dudaron en aceptar la capacitación. Sin ningún condicionamiento ellos han ido, se han capacitado y hoy, queridos maestros, estoy aquí en Guaral. ¿Por qué? Porque les prometí que les íbamos a entregar las laptops. Queridos hermanos y queridos maestros, hoy se entregan aquí 569 laptops para nuestros maestros y una vez más sigo ahorrando mi palabra. La respuesta, díganme, ¿tienen ECRES proyectores en vueltas y medias en sus colegios? Esa es una realidad. Porque si nosotros entregamos la laptop, ustedes tienen internet, van a tener la información rápidamente y van a tener que proyectar sus clases. Hoy los colegios favorecidos van a recibir 563 ECRES y 112 proyectores multimedia. Por lo tanto, maestros, es otro apoyo más para el sector de educación. ¿Por qué? Porque hay pobreza, hay 10 millones de peruanos. Hay 10 millones de peruanos que están en situación de pobreza. Y yo siempre lo expreso y lo reitero hoy, la pobreza no es un destino. Es una circunstancia que se revierte, ¿cómo? Con educación. Por eso es que creo y apuesto por ustedes. Las palabras de nuestro presidente Javier Alvarado González del Valle.